Abusadora Me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Tú me dejaste, tú no me querías Cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día Y yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Y qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¡Qué lindo! Se paran las chicas Yo llego a hacer todas esas vueltas Caigo así, clac, contra el pin Tremendo Mirá eso, señores No se acuerda, pero perdón Esto sí se lo acuerda